El primer trimestre del año deja un aumento del paro en la provincia, 2.800 desempleados más en Albacete. A cierre del mes de marzo, según la última encuesta de población activa, son 45.600 desempleados en la provincia, una tasa de paro del 23,82% de la población en edad de trabajar. En cuanto a los ocupados, marzo finalizó con 146.000 y una tasa de actividad cercana al 60%, en una comparación anual en este mismo periodo, en 2017, los ocupados eran 141.500. Por sexos, en Castilla-La Mancha la tasa de paro masculina se sitúa en el 15,51%, alcanza el 27,35% entre las mujeres. La tasa de actividad en hombres es del 65,84% frente a un 51,32% en las mujeres. También sube el paro en Castilla-La Mancha en este primer trimestre del año, 6.200 parados más, es un 3,16% más respecto al trimestre anterior, deja una tasa de desempleo en la región del 20,68%. ¡Gracias! ¡Gracias!